Deja la socrocería pelao, asúchalo Y nos vamos al Festival de Ovejas ¡Ahí sí me! Siento ganas de cantar y es que no puedo señores Siento ganas de cantar y es que no puedo señores El tamborón de Brujano no sé si no de un evento que se hizo en Montería hace muchos años El maestro José Luis García había estado tocando en un sitio y me habían hecho mal de ojo y estaba mal Cuando fui a hacer concierto, pues di una descarga de tambor ahí Que todo el mundo quedó impresionado Y me dijeron, ah, pero es que el tamborón de Brujano toca muy bien Ya el mañana o más tarde puede decir que esto de él es natural Porque es aprendido de la naturaleza Él aprendió de mí Para mí hubo un genio del tambor Porque nació tocando el tambor desde pequeño Porque Petrona tocaba, cantaba y él tocaba con el tarro Con un tamburro de plástico que era el que le servía para sacar la arena Además que tocaba con la danza de negro Bueno, ya comienza entonces despunta como tamborero profesional Porque es el tamborero de Petrona Martínez ¿Entiendes? Y los álbumes, el álbum que en el año 2002 En el año 2000 que fue nominado el Grammy Bonito que Canta es el tamborero Entonces ya también, además de ser tamborero tradicional El lío de la señora Petrona se convierte en un músico profesional Para mí Álvaro Llorena es música O sea, es de los pocos artistas que yo he podido conocer Donde todo su lenguaje tanto corporal, verbal y su música se parece Entonces creo que lo que manifiesta en sus composiciones No es más que su manera de ser y de sentir y vivir Porque yo quiero que tan siquiera uno de mis hijos lleve lo mío Lejos como lo lleve yo Mi aporte hacia él es ayudarlo, darle Entonces ya que él que se atreve, yo le brindo esa oportunidad Después que yo me muera queda el hijo de Petrona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!